en este vídeo te voy a estar mostrando cómo organicé mi cuarto para compartir y crear un espacio para mi bebé esta es mi segunda bebé así que tengo más experiencia y te voy a estar explicando el decor sencillo que hice donde compré las cositas que compré porque las compré así que ven conmigo y te muestro mi cuarto y cómo organice todo para estar cómoda para sentirme bien para sentirme contenta cuando me despertara por la noche cansada soy Dailin bienvenido a mi canal si no me conoces yo hago blogs de mamá de mi vida normal aquí en los eeuu y de fotografía tirándole fotos a mis niñas y también haciendo fotoshoots de otras cosas así que te invito a visitar mi canal si no lo has hecho si te gusta este vídeo suscríbete pero ahora no te hago perder más tu tiempo te voy a mostrar todas las cositas que compré cómo lo organicé es un decor muy simple muy sencillo con colores neutrales tal vez vas a pensar Dailin ese cuarto no está completamente decorado y es cierto no está terminado hay cosas que me faltan por poner por ejemplo arriba de la cama me falta un cuadro ahora mismo tiene un hueco ahí de donde había otro cuadro pero últimamente he decidido que no voy a poner cosas nada más por poner quiero esperar hasta que pueda comprarme las cosas que me gustan te hago esperar más te voy a mostrar el cuarto de una segunda mamá con más experiencia que compré porque lo compré y donde lo compré ven conmigo lo compré ven conmigo Yo recuerdo que cuando tuve a Elena, yo no me sentía cómoda en este cuarto El cuarto estaba pintado más oscuro, las cosas no estaban cómodas Y recuerdo que yo cogía a la bebé por la noche y me iba para la sala de allá abajo Esta casa tiene dos pisos Yo bajaba a la sala porque era donde me sentía cómoda Y esta vez no me ha pasado eso, me siento cómoda aquí en el cuarto Y todo está organizadito de una manera que se me hace fácil todo Así que les voy a mostrar mi parte favorita del cuarto que es esta pared aquí atrás Y les voy a explicar dónde compré las cositas que compré y por qué las compré Así que vamos a ver aquí atrás Esta cunita no es del color que yo hubiera querido porque no pega con el color que tengo aquí Pero esta la tenía ya de Elena, por eso la volví a usar y la compré en Amazon Creo que la compré en Amazon, es de la marca Chico Si encuentro una que sea parecida, las voy a poner un link Lo que más me gusta de esta cunita es que tiene esta mallita donde yo estoy aquí Este es mi lado de dormir aquí Yo puedo ver a la bebé aquí, la puedo pegar a la cama, la puedo tocar Y tiene rueditas, aquí no rueda porque es alfombra Pero si compraran algo así parecido se los recomiendo, es muy cómodo Se puede subir y bajar Estas sabanitas son magníficas Ahora se las voy a mostrar que las tengo aquí en estas gavetas Siempre enrollo a mi bebé, la hago como un tabaquito, lo que le llaman swarling Y duerme la noche entera, tiene tres meses ahora Este sillón está viejo, está feo, está sucio y manchado Y a veces lo cobro con una colchita porque es de Elena Y no quería comprar otro nuevo, gastar dinero cuando lo voy a usar unos meses nada más Muy importante, esto aquí me lo regalaron mis padres Mis padres me regalaron esta cosita Y yo lo quería porque yo quería tener un lugar donde organizar todo Que lo tuviera a la mano cuando yo estoy aquí sentada Yo estoy aquí sentada Esta es mi rutina por la noche Yo me siento aquí en este sillón Y tengo aquí mi agua Tengo aquí mi control remoto Esto es una cosa que les recomiendo muy importante Si vas a estar dando pecho O aunque sea fórmula Ten un lugar, crea un lugar para ti Que tú te sientas cómoda Que todo te quede al alcance de la mano Porque ya saben que cuando estamos dando teta O estás con un bebé cargado dormido Y pueda que tu esposo esté dormido No lo vas a despertar O no vas a tener que cargar a tu bebé y caminar A buscar el control, a buscar el agua Trata de tener como una estación de lactancia Para tú sentarte y tener todo a la mano Entonces yo aquí tengo Mis control remoto Mis espejuelos para ver televisión por la noche Mi agua siempre llena Ahora está vacía Pero siempre la tengo llena Cuando parí Tenía snacks Aquí abajo tenía Mis galletitas de lactancia Unas barritas para cuando me diera hambre Ya eliminé todo eso Porque quiero bajar de peso Pero cuando empiezas al principio a lactar Te da hambre Y quieres estar comiendo Para tener suficiente leche Así que yo tenía mis snacks aquí Ahora lo que tengo son baberitos para la niña Y estas cositas Que son magníficas Y esta tela muslim Me encanta Que es para ponérselo aquí Y yo las uso para todo Las uso para limpiar a la bebé A veces no tengo una toallita a mano Las uso para secarla Para cualquier cosa Son buenísimas Las puedes usar como babero Son geniales Estas me vinieron Creo que en la Esta me llegó en la En la bolsita de regalo de Amazon Cuando te registras Y haces tu registro con ellos Te mandan unas cositas Y esto me llegó de Amazon Aquí tengo esas toallitas Para ponérselo aquí Y abajo En esta cosita La compré en Amazon O sea Mis padres Estaban en mi registro Ellos me lo compraron de Amazon Aquí tiene como un espacio Para meter cosas No lo he usado Esa parte Lo uso más bien como una mesita En la parte de abajo Completamente abajo Tengo unas colchitas Para si la bebé tiene frío Taparla Aquí están aquí abajo Aquí tengo las felpitas Para recogerme el pelo Está súper cómodo De verdad Se los recomiendo Un 100% Muy cómodo Ok Y lo bueno de esta mesita Es que una vez que ya no la necesites Así para la bebé Tiene mil usos En cualquier parte de la casa Yo me veo usándolo en la cocina En una oficina En cualquier lugar La puedes usar Y me encanta el color Yo quería estos colores Así como neutrales Estoy aquí En mi lado de la cama Yo me paro La cojo aquí Y la llevo a cambiarla Aquí Y Les voy a mostrar Esto Me encanta Una cosa que les recomiendo Cuando estén planificando El decor de su cuarto Es que no compren por comprar No vayas a una tienda Empiezas a comprar a lo loco Eso es algo que yo siempre Hacía antes Y decidí Que como yo no sé nada De decor No soy buena decorando Vi muchos videos de YouTube Me inspiré en algunas cosas En Pinterest Y hice como un mood board Como de inspiración Como una página Donde yo tenía los colores Que yo quería Las cositas que yo quería Yo sabía que yo quería Un espejo redondo Y más o menos De ese tamaño Este espejo es de Target Y voy a ponerle el link Allá abajo En la descripción de este video Va a estar aquí abajo El link de todas las cosas Que compré Bueno de lo que puedo Encontrar en Amazon Que casi todo es de Amazon Menos este espejo Este espejo Se ve más chiquito Aquí de lo que es Pero es bastante grande Y me gusta mucho Porque me gusta mucho Este color Que tiene así como Un colorcito crema Que pega con esto Y pega con esto Esto es una de mis cosas Favoritas Se llama Kikaroo Es un Kikaroo Es un cambiador Es esta marca Lo mejor que tiene esto Es que es pesado Y puede Y yo lo que estoy usando Es un gavetero Para tener espacio De guardar cosas En vez de tener Un cambiador Tradicional Tengo un gavetero Donde tengo Todas las cosas Que necesito Y entonces Este cambiador Es pesado Y no se mueve Se queda puesto Ahí en el lugar Es como de una goma Que se puede limpiar Ahora si les digo Yo Yo no acuesto La bebé aquí directamente Porque está un poquito Frío Yo uso Estas pads Que las compro En Sam's Son como Lo que le llaman Puppy pads Las uso Las abro aquí Y acuesto a mi bebé aquí Cuando se hace caca O pipi Que siempre pasa Cuando le estoy cambiando El pañal Nada más Boto esto Y esto no se mancha Porque he visto Que si hay personas Que se le ha manchado Pero lo que me gusta Más de esto Es el color Este color neutral Que tiene Que va como Con este Decor minimalista Que yo estaba Buscando Ahora La primera gaveta Aquí Tengo Estos pads Tengo diapers Pañales Y tengo wipes Estas son las wipes Que me gustan a mi De la marca Pampers Sensitive Porque son como De agua Y no tienen Muchos químicos Son bien suavecitas Bien mojadas Estas wipes Son las que uso Para limpiarme las manos Y eso Y las que uso Para Elena Que ya están más grandes Aquí tengo En este potecito Que es simplemente Un potecito Como de cocina Tengo una mezcla Que fue lo único Que le quitó El diaper rash A mi niña Si ustedes vieron Algunos de mis otros videos Donde Laila Tenía un Diaper rash Malísimo Los primeros meses De su vida Creo que Cuando tenía un mes De un mes A dos meses Yo no paraba Era una cosa terrible El diaper rash La quemazón de pañal Que tenía Horrible Que le salieron Llaguitas Allá abajo Estaba bien quemada Lo único Lo único Lo único Lo único 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 Que esto es mágico Que yo alegro Que una señora Me dio este remedio Yo probé todas cremas Todo tipo de cremas Lo único que la mejoró Fue esta mezcla De Se lo voy a dejar Por aquí Le voy a dejar el nombre Aquí De las dos cremas Que venden en la farmacia Porque ahora No me acuerdo bien Una es como una crema Antifungal Y otra es un Antibiótico Le voy a dejar aquí Los nombres de Esas dos cremas Esto lo tengo aquí Ok Les sigo mostrando En esta gaveta Tengo sus Sabanitas Mira Estas sabanitas Las venden en Amazon Esto es lo mejor que hay Esta marca Es mi marca favorita De todas las que he probado Esta Amazing Baby Me encanta Esto como que estira un poquito Y es grande Lo suficientemente grande Para Envolver a la bebé Enrollarla Y hacerla como un tabaquín Que Simple Que bonito Estos Diseñitos Que tienen Estas sabanitas Mira esta Esta es de unas cebritas Blancas y negras Aquí tengo más sabanitas Estas no las he usado Mucho Para nada Las uso a veces Para ponerlas aquí arriba Pero como que son Muy chiquiticas Y muy gorditas Esta Esta textura Como de algodón Me fascina Es una de las cosas Favoritas Que las usé Con Elena Y las estoy usando De nuevo Con Laila Aquí abajo Tengo más Sabanitas Y toallas Estas son como colchitas Para tapar Estas cositas No venían Con este Gavetero Yo las compré Por Amazon Les voy a dejar Los links Abajo en la descripción De todo eso Y me encanta Porque va con el color De nuevo Con este Esta mezcla De colores De colores De colores neutrales Aquí en esta gaveta Tengo sombreritos Para ella Que yo creo que se me fue la mano Disculpen la bulla que sienten Es mi niña que está allá abajo Elena Disculpen Es la única manera que puedo grabar videos Cuando vienen mis padres O alguien la está cuidando Para yo poder grabar Cinco minutos Así que Si sienten sonidos Y bullas Y cosas Ella está bien Está cuidada Pero está allá abajo Haciendo tremenda bulla Ok Les sigo mostrando La primera gaveta Aquí tengo Mediacitas y gorritos Mediacitas Gorritos Aquí tengo Los saquitos Que son para dormir Que todavía no los he usado Porque ahora ya duerme En vuelta En esas sabanitas Que les comenté Y aquí abajo Tengo sabanitas Para El bassinet Para aquí Ok Este cesto De nuevo Con estos colores Así neutrales Lo compré En una tienda Que se llama Tuesday Morning Es como de una tela Así Está suavecito Está mediano Esto está un poco Mirado para acá Pero me gusta Es de ese color Así Ok Ahora les voy a mostrar Estas cositas aquí Como una repisita De madera Y tiene 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 estas Acitas aquí De como un Leather De piel Como de una piel Falsa aquí Este Gatico Lo compré En Tuesday Morning Una tienda local Y esto que yo tengo aquí Una cosa negra En el dedo No sé qué cosa es Debe ser maquillaje Este gatito Lo compré En Tuesday Morning Esta plaquita La compré En Amazon Dice el nombre De la niña Laila Danielle Me encantó Para tirarles fotos De recién nacida En el hospital Y aquí Esta lamita La compré En una tienda Que hay aquí Que se llama The World Market Igual que esto Y miren para acá Esto Ah bueno Yo le quité La cosita De enganchar Yo Cuando estamos Decorando Cosas para nuestro bebé Ustedes saben Que hay que comprar Un montón de cosas Y las cosas Son caras Así que Estas cositas Son Para decorar Arbolitos de navidad Pero a mí Se me ocurrió Las vi Digo Están preciosas Van más o menos Con la idea Que tengo para el cuarto Así que las compré Pero son para colgarlas En el árbol de navidad Pero quién lo sabe Nada más Ustedes y yo Sigo enseñándoles Esta cestica La compré En Tuesday morning La misma tienda Donde compré Esto Y aquí tengo Las wipes Aquí tengo Como el basket La cestica Con las cosas Que uso Todo el tiempo Para cambiarlas Tengo los wipes Tengo la crema Que le unto Todo el tiempo Esta es mi crema Favorita Cuando no tiene Cuando no está quemada Cuando está nada más Como para Para el día a día A&D La compro en Amazon Es lo mejor Que hay Me encanta Con Elena Para que ustedes vean Para que ustedes vean Como cada bebé Es diferente Con Elena Yo usaba Balmex Una pasta Que es como una pasta Blanca Me encantaba Con Layla Yo uso esta crema Disculpen Aquí está mi triper Para cuando estoy grabando Con Layla Esta es la crema Que me encanta Tiene un poquito Como un olor fuerte Así que si alguien La carga o algo Va a sentir Como un olor fuerte Pero es maravillosa No se pega Es transparentica Es como una grasita Me encanta Y ella no se está quemando Gracias a Dios No se está quemando más Ok Aquí en esta cesta Tengo Su cepillito Para cuando la peino Aqua For Que también es otra crema Que me gusta muchísimo Pero casi siempre uso más Esta Esta la uso a veces Para mis labios O también para la bebé Si esta se me ha acabado Pero Esta Prefiero esta Antes que Aqua For Un perfumito Para la bebé Y esta Es de éczema Que la uso Para las manos A veces Y Disculpen Disculpen La bulla que hay Ok Ahora Les voy a mostrar El closet De la niña Rapidito Que está aquí Al lado De aquí De mi estación De lactancia No está organizado Como cuando estaba embarazada Ustedes saben Cuando uno está embarazada Y todo lo tiene perfectico Y organizado Así estaba todo Pero no tuve tiempo De hacer el video Porque se me rompió la fuente Parí Y llevo tres meses Ocupada todos los días El cuarto Siempre está regado Es la realidad De la vida Y nunca logro Hacer este video Hasta que hoy Dije Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y lo hice Les voy a mostrar El closet Que no está perfecto Pero les voy a mostrar Más o menos Cómo lo tengo La estructura De cómo organizé Está un poco oscuro Esto aquí adentro Así que disculpen Aquí en la puerta De closet Yo colgué Una zapatera Y colgué Cositas Como Cositas pequeñas Como las Las cositas estas De poner en las manos Los guantecitos Gorritos de invierno Unas gafitas de sol Cositas así Pequeñas Zapaticos Que todavía Ella no usa Nada de esto Nada de estas cosas Ella las ha usado Todavía Unos zapatitos Estas boticas Me las regaló Una amiga Evelyn Me encantaron Preciosas Ok Esto aquí va a estar regado Porque son cosas Que ya se le han quedado Que quiero donar Que están en esta caja Y no he tenido tiempo Aquí estos son Diapers Pañales extra Que no me caben aquí Los tengo aquí abajo Y aquí Tengo su ropa Esta no es toda La ropa que ella tiene Ya tengo que ir cambiando Algunas cosas De aquí de invierno Que ya El invierno se está yendo Y ella no usa Pero Y tengo muchas ropas Por doblar Que todavía no está aquí Pero Tengo estas cositas Que dividen Y dicen aquí De 0 a 3 meses Y aquí tengo esta De 3 a 6 meses Y De 6 a 9 meses Aquí arriba Tengo todas las cremas Que compré Cuando estaba súper quemada Tengo champú extra Ay Dios mío Que le pasara a Elena A ver mi amor ¿Qué pasó? A ver Dile Dile tu nombre A ver Dile tu nombre Mi nombre es Elena ¿Y por qué lloras mi amor? Porque hice un golpe ¿Cómo te diste un golpe mi amor? Este es un chichoncito Mamá Deja ver Un chichoncito ¿Cómo fue ese golpe? A ver Dame Dame cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está llorando tu hermanita? Ok Bueno Siento que más o menos Les enseñé casi todo Ya se está poniendo la cosa Un poquito aquí Como que me necesitan Así que Está muy cansada Mi niña Así que Voy a ir a hacer Mis trabajos de madre Aquí Tengo la cuna grande Que todavía no la he usado Esta almohada De D'Arteta Que esta vez no la usé La usé mucho con Elena Pero no la usé Con mi segunda bebé No me hizo falta Y este colchoncito Que también usé muchísimo Con Elena Hola Yo soy la primera bebé Hola ¿Tú eres la primera bebé? Ay mi vida Mi bebé hermoso Tengo Tengo esto abierto aquí Para que me entre luz Tengo Esta es la cámara Que uso Para la bebé Les voy a dejar El link Abajo en la descripción Un cuadrito Que compré En Etsy Un Alexa Y esto es un calentador De leche Para si Tengo que calentar Un pomo de leche Aquí arriba Porque estoy en el segundo piso Y cuando tienes Cuando tienes una casa De dos pisos Que no se los recomiendo A nadie No les recomiendo A nadie Que vaya a tener bebé Que se compre Una casa de dos pisos No No Porque van a gastar Mucho dinero Tenemos tres pisos No tenemos dos pisos No tenemos tres pisos ¿Cuál es el tercer piso? Porque el tercer piso Es el basement El basement Ok Sí Bueno Lo que les estaba diciendo Es que no les recomiendo A nadie Que se compre una casa De dos pisos Porque tienes que tener Todo doble Yo tengo que tener Calentador doble Tengo que tener Cunita doble Tengo que tener Cambiador doble Crema doble Todo doble Porque si estoy Todo el día allá abajo Cada vez que la niña Se hace caca No voy a subir aquí arriba A cambiarla Entonces tienes todo doble Es muy molesto Pero bueno Agradecida de tener casa Agradecida de tener Una casa con espacio Para tener a mis niñas No me estoy quejando Solo les estoy diciendo Un consejo De que piensen En esas cosas Antes de comprarse Una casa Gracias mi amor Gracias Porque hayan uno No se que mas decirles Si tienen Si tienen alguna pregunta De De donde compre algo De que Ah Aqui abajo esta Este Esto es para echar Los Los diapers Los diapers Sucios Es buenisimo No sale la peste De ahi Muy bueno Aqui pueden ver Mis regueros Ignorenlo Eso estaba muy lindo Y organizado La ropita De la niña Aqui esto Lo compre Creo que en TJ Maxx Es para colgar Sus Sus cositas Del Del pelo Lasitos Aqui arriba Asi tengo todo Esto organizado Si llegaste hasta el final De este video Muchisimas gracias Por ver hasta el final Déjame un like Suscríbete al canal Si te gusta este tipo De contenido Si te gusto Lo que viste Déjame un comentario Los links De todo lo que les mostre Que compre en Amazon Están abajo En la descripción El espejo Es de Target Casi todo lo demás Es de Amazon Espero les haya servido De algo este video Espero Hayan cogido algún consejito De mi experiencia Ya de dos veces Muchisimas gracias De verdad Se lo agradezco A todos Cuando comentan En los videos Cuando me dejan un like O se suscriben Muchisimas gracias Nos vemos En el próximo video Aqui te dejo este video Por si lo quieres ver Chao